¡Hola! ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues, buen lunes, este de... 8 de julio, creo. ¿8? Creo que sí, que es 8. Hostia, por cierto, se me ha olvidado felicitar a alguien. ¡Oh! Estoy fino yo. Bueno, en fin, pues eso, que estamos aquí otro rato más, aquí intentando ahora ya conseguir una armadura en condiciones de diamante. Ahora enseñaré lo que he hecho para conseguir esto, que de momento, bueno, pues no va nada mal. Ya tenemos el 30... Pero bueno, básicamente lo que he estado haciendo para conseguir esta armadura es esto. O sea, venir aquí, conseguir un nivel 30 y encantar distintas armaduras. ¿Por qué? Por lo que he estado comprobando y por lo que hemos visto en el... en la serie de dos en uno también, compensa intentar juntar armaduras que les compras a los aldeanos a bajo precio. Porque realmente, yo qué sé, las botas creo que me han costado 8, 9 esmeraldas, una cosa así, con un encantamiento malo, pero es una forma de ahorrarte los diamantes, ¿vale? Entonces, las consigues por ese precio, las desencantas y tú ya las puedes encantar en nivel 30, si tienes una granja de experiencia. Entonces, lo que he estado haciendo ha sido comprar varias. De hecho, aquí esta armadura está compuesta por dos, concretamente por dos. Y luego, esto, pues en cuanto consiga, sobre todo en esto, no, protección 3, ¿no? Un encantamiento de Fire Protection en condiciones, las juntaré y el resto de encantamientos, que ya es poca cosa, se lo meteré seguramente con libros. Porque si no, el problema es que si le metes muchos encantamientos por libros, el requerimiento de nivel es muy alto. Entonces, merece la pena ir juntando armaduras de diamante y encantar lo que puedas. Mira, un Fire Protection 3 aquí. Pues este me lo voy a quedar. Por si acaso. Porque solo me falta para este, realmente. Entonces, si... Así de esta forma, ya en este solo me tiene que dar un Fire Protection 3. La próxima vez que lo intente a ver, por ejemplo. Mira, ahora me da un Breaking nada. Protección 2 y un Breaking nada. Porque realmente, ya digo, aquí lo que me falta es el Fire Protection, luego ya, por supuesto, Mending y Blast Protection. Eso sí, aquí me falta un Blast Protection. Pero bueno, me faltan algunos encantamientos y demás. Pero vamos a ir tirando con esto, porque el objetivo al final, ahora mismo, es ir al... a Lenn. Tenemos que intentar llegar a Lenn lo más rápido que podamos. Entonces, con hacernos una armadura bastante buena, con esto está bien. Podemos, además, meterle Mending después e iremos bastante bien. Sobre todo el tema del Feather Falling es casi lo más clave. De las cosas más claves. Aquí, bueno, pues un poco... Lo demás ya es un poco... El Protección 4 y el Proyectil Protection quizá también lo que más. Para los disparos del dragón. Los simpáticos disparos del dragón. Y nada, pues intentar llegar al dragón lo antes posible. Realmente. O sea, es mi objetivo principal. Una vez que ya hayamos llegado aquí, allí, entre otras cosas, no solo por la Selitra, sino porque también allí vamos a poder hacer la Granja de Experiencia con los Enderman, que da mucha más experiencia. A diferencia de esta, da muchísima más experiencia. Y encantar cosas es mucho más rápido y más cómodo. La verdad, porque aquí... Pues eso. Subes muy poco nivel, realmente, cada vez. Entonces, me hace falta un poco más de velocidad allí y me apetece... Pues eso. Tener un poco mejor esto. Madre mía, la de hilo que hemos juntado ya. Es una puta barbaridad. Es una barbaridad. Porque he estado aquí mucho rato y más que se ha perdido, ¿eh? Porque se ha quedado ahí, ha despauneado y todo. Pero estoy aquí esperando durante bastante rato. Y al final, pues... Pues nada, aquí estamos. Entonces, vamos a hacer una cosa. Voy a ir a por... Primero a por varios Mending. Voy a intentar a ver si consigo juntar aquí un nivel más. O sea, un nivel 30 más. Y vamos a hacer lo siguiente. Necesitamos 4 Mending. De momento, mínimo. ¿Vale? Como mínimo. Tengo en casa alguno y alguno más que podemos comprar, así que no hay problema. Como esto es para el dragón, no lo voy a meter ni el Death Strider de momento. Al menos de momento. Voy a ir también a por una espada para ver si consigo meterle Looting. Importantísimo, Looting 3. Nos hace mucha falta. Por el tema de conseguir Enderpearls de los Endermans. Hay que ir también al Nether a por Varas de Blaze. Que eso también seguramente voy a hacer hasta el camino por el techo. Creo que tengo, por cierto... Lo voy a mirar rápidamente. Lo que se van juntando arañas. Creo que tengo... A ver si no estoy yo... Creo que tengo las coordenadas de la fortaleza del Nether. Screenshots. A ver, dejadme que le eche un vistazo un momento. Nada, esta es del... Joder, de la serie de... Del Forestry. Nada, nada. Puede ser esto. Esto es en la 1-12-2. ¿Esto de cuándo es? Y ahí... Había unas partículas como de humo. Un poco raro. No creo que fuese todavía. Esto es de... Vale, cuando empezamos con... Con el 2 en 1. Las coordenadas de mi casa aquí. En esta, ¿verdad? O esta es de la de... Sí, sí, esta es de aquí. Creo. Vale, las del poblado. Las del spawner de arañas. Y estas sí que son de la fortaleza del Nether. Que son 160, 63, 135. ¿Dónde las cogí? Imagino que será de aquí. Claro. 1-14-1. Sí, tiene que ser aquí por cojones. Vale. Esto no sé lo que es. Estas son los... Dalia y ella haciendo el imbécil. Un par de ellas. No podía ser de otra forma. No esperaba menos. Vale. Vale, pues... Me arriesgaré con estas, entonces. Esto me lo voy a dejar aquí detrás. Y... Vamos a ir matando a esto. Au. Todavía he quedado un poco, tío. Me llevo una de hostias. Me han roto más armadura que la madre que lo parió. Ya veis que solo me quedan la... Estos que son de cadenas encima. Es que... De los que tenía ahí guardados. Que le traía a un aldeano. Pero bueno. Entonces, quizá... Una de las cosas que podemos hacer... Es ir al... Preparar la armadura e ir al Nether. Para hacer el pasillo superior. Desde el techo. Y poder llegar a la fortaleza. Para... Para intentar llegar al spawner... Creo que había un spawner de... De Blaze. Y conseguir varas de Blaze. La espada, también. La espada con looting. Porque ahí sí que... Se nota un montón. Me va a hacer falta bastante... Bueno, bastante. Me va a hacer falta un poco de... De Blaze... Eh... Powder. Y... Y para ello looting... Es necesario. Así que vamos a esperar un poco por aquí. Mientras tanto... Vamos a intentar llegar al nivel 30. Si veo que... Ni esto. Esto creo que no me daba encantamiento decente, ¿no? No, esto era un Breaking 3. No. Es que... A ver, un Breaking 3 te lo puede dar con otra cosa. Con... Con otro encantamiento. Pero... Eh... No me arriesgo, tampoco. Y aquí me das... Eficiencia 3. Filios de Reforming 2. Y piercing... Nada. No me va a dar ninguno. Vale, pues vamos a hacer una cosa. Eh... Esto se va a quedar aquí. Esto también. Este Fire Protection... Sí que igual se lo meto directamente aquí. Porque si me dieron Fire Protection 3... Lo podría meter ya al libro y todo. Fíjate. Eh... ¿Qué me puede faltar? Tengo protección en todo. Y además protección 4. Porque esto es protección 3 más 3. Vale. Pa, pa, pa. Eh... Menos esto. Estas no tienen protección 4. Ah, sí, sí, sí. Lo que no tienen es Fire Protection. Pero Fire Protection me da un poco más igual. Sobre todo... Esta sí tiene. En el... En el Nether no. En el Nether sí que me interesa. Pero en el... En el Lend me da un poquito más igual. Pero bueno. Vale. Vamos a ir a buscar un... Para... Diamantes para hacer una espada. Para hacer una espada con Lutin. De hecho... Eres un hijo de puta. Joder. Cago en la madre que te parió. Ay, Dios. Es que me tenía que estar esperando un creeper. Venga, cojones. Bueno, da igual porque... No ha hecho nada aquí. La bandera se la ha cargado. Eso sí. Pero... ¿La bandera me la ha sueltado? No. Ha explotado. Tien. De verdad... Me voy a cagar los creeper, eh. Bueno, da igual porque aquí haremos una entrada... Seguramente con... Con raíles. Así que nada. Vámonos. Primero... Vamos a ir para casa primero. Porque voy a ir a por... Eh... Unos diamantes. Debería hacerme por lo menos un par de espadas. Intentar con eso. Y... A ver si conseguimos... Si tenemos suerte y sacamos Lutin. Que es lo principal ahora mismo. Es que... Lutin me hace mucha falta ya. Aunque creo que tengo algo... Ay, voy a mirarlo. Porque no sé si en algún... En algún... Libro en casa tengo Lutin. Tengo que mirarlo bien. Quitazarlo. Quítese nomás. Entonces... Nos aseguramos ahora... Y ya está. Un huevo. Bien. Muy rico. Por cierto, he encontrado un aldeano. Que es el Fleche. Que no lo sabía yo esto. Que... Eh... Uno de los intercambios posibles es... Plumas por esmeraldas. O sea... Ha sido una cosa... Que me ha gustado mucho. Pero muy mucho. O sea... Maravilloso. Así que... Vamos. Yo estoy más contento que... Que yo que sé. Vale. Primero. Eh... A ver. Respiración 2. Este me da igual. Eh... Pa, pa, pa. Aquí nada más. ¿No? Nada más. A ver. Eh... Tú. Channeling. Nada. Eh... Nada. Patatas, 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 papel. Vale. Cuando ordenes estos cofres va a ser, te lo juro, una cosa muy gozosa. Va a ser una cosa estupenda. Vale. Estoy buscando libros, eh. Principalmente. Libros con encantamientos. Porque alguno tengo. Alguno sé que tengo, pero... Vamos a coger... Eh... Esto. Por aquí. Porque podría coger un aldeano de los de armas también. Yo realmente me despreocupo del tema de los diamantes. Me entiendo. Aquí tenemos uno. Dos. Lo voy a llevar de aquí. Tres. Cuatro. Vale. Estos cuatro. Perfecto. Me podía llevar el carbón y buscar un aldeano de armas. Un armorer. Que el armorer, ¿con qué es? Con el... Con el yunque, quizá. Puede ser. Tendría que mirarlo. Porque si no es con el yunque, ¿con qué es? Uf. Ahora sí que... No lo sé. Quizá con el... Con el... Con la mierda esta vez desencantar. Quizá. Pero no estoy seguro. Y aquí, pues nada. Vale. Vamos a... Nada, da igual. Vamos a hacer un par de espadas. A ver si hay suerte. Y con eso yo creo que podemos tirar. Vale. Pues vámonos. Vámonos a la granja. Vamos para allá y a ver qué... Qué podemos hacer. Principalmente, ya digo, es que necesito looting. Me hace muchísima falta. Porque si voy a... Si voy a quedarme ahora algunas noches por ahí para... Para... Eh... Bueno, antes de hecho voy a ir al... Mercado de Aldeanos. Me cago en... Porque voy a intentar pillar otro looting. Otro mending, perdón. El looting es imprescindible ahora. Para conseguir los ojos de Ender. Para no estar... Tres años dando vueltas como un... Niño imbécil. Hola, buenas tardes. Vale. Eh... Eres tú, ¿verdad? Si no recuerdo mal. No me jodas. No me jodas. Que me han salido aquí estos cabrones. Ay, Dios. Qué pereza me dan. No tengo un escudo aquí. Están por aquí. Y ahí tengo un aldeano de estos. Ay, no. Si tengo aquí estos. Me los tengo que llevar lejos de aquí. Vení, vení. Joder. Ay, joder. Vale, vamos a correr un poco. Au. Joder. Nada, vamos a alejarnos. Porque es que... Quiero que despaunen. No me apetece ahora mismo meterme en temas de raid ni historias. Déjate de mierdas, tío. Ay, pero bueno. Esto es lo que tiene por estar en esta versión todavía. Que salen un montón, en teoría. Voy a coger comida porque me he quedado sin pollos. Y... Y esto no es aceptable. Nah, ahora mismo simplemente me tengo que alejar. O sea, me alejo. Que despaunen. Y que me dejen en paz. Porque, joder. Estaban ahí en la granja, ¿sabes? Es que la liamos pardísima ahí. La liamos cojonuda. Así que me voy a alejar todo lo que pueda. Y ahora sí, eso vuelvo. Y así investigamos por aquí un poco. Y aquí tenemos un poco de clays por si las necesitaremos. Por si las necesitamos. Que necesitarlas, las necesitaremos. Eso seguro. O sea que... Me voy a alejar más, ¿eh? Me da igual. O sea, quiero que despaunen y que no vuelvan a aparecer. Y menos ahí. ¡Puf! ¡Puf! Como en fin de cuentas me llevo el mapa. Pues mira. No sé hacia dónde voy a tener que ir, así que... Pero sí, sí. O sea, en esta versión es una mierda esto de que estén apareciendo quedados por tres. ¡Qué puto asco! Y eso que llevaba tiempo... A ver, también es cierto que llevo tiempo en el... En el... En la granja de arañas. Entonces, bueno. Pero llevaban tiempo... Pero... Ya hace bastante que no me molesta. Que por cierto, ya que estoy por aquí... Lo que sí que voy a hacer es ir a por nieve. Porque no tengo... No tengo nada. Y... He visto ahí la montaña y he dicho... Pues vamos a pillar. Para, 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 para... Así que... Bueno. Por lo menos, yo que sé, el viaje me sirve de algo. Ahora ya cuando volvemos ya no tienen que estar, ¿eh? O sea, ya tienen que haber desaparecido tranquilamente. Haberse ido a su puta casa a molestar a otra persona a la que le importe algo lo que... Lo que tengan estos señores que decir. Ahora, buenísimo. Esto es para hacer un muñeco a juego de estos de nieve. Pillar bastante nieve. Y luego te vas al dragón. Joder. Y las torres las tiras con esto. Aunque igual... No sé si utilizar bolas de nieve... O irme con una ballesta. Es que tampoco tengo muchas flechas. Esa es la cosa. Entonces, bueno, de momento... Creo que con esto va a estar bien. No lo sé. No lo sé cómo lo haré. La estrategia ya me la plantearé en otro momento. Ahora mismo no está el tema... No es tan temario como para andar con... Planteándose nada. Déjate, déjate. Es que es eso. No tengo ni la X-Enterpal ni nada. O sea, que es que... Ya me dirás tú. ¿Qué cojones voy a hacer con mi vida ahora mismo? Pero bueno. De momento eso. Lo que necesitamos ahora mismo es nuestra espada. Una buena espada con looting para... Conseguir Enderpearls... U ojetes de... Bueno. Enderpearls para convertirlos en ojetes de Ender. Y poder abrir el portal. Espero que no esté muy lejos. No debería. Porque que yo recuerdo... Tampoco me moví demasiado como para... Llegar hasta aquí. Pero... Uf, uf. Como para fiarse. Vale. Vamos a cruzar por aquí. Para llegar hasta casa. Tampoco me va a aparecer todos los señores monstruos de laverna. Eh, no. Mierda. Joder. Madre mía. Bonito bug. Gracias. Esos bugs llevan un huevo de tiempo, eh. En Minecraft. Me sorprende. Porque llevan mucho tiempo. El agua ahí que... Que no cae. Que no fluye. Pero yo que sé. Tantos bugs ya tienen este juego. Que es que... Es como una puta colección. Vale. A ver. Vale. A ver. ¿Os habéis ido ya a la puta? Joder. Coño. No sé saltar. Vale. Ya parece que es el mismo. A tomar por culo. Vale. A ver este señor que tiene. Eh, eh, eh. Quieto, 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 quieto. Quieto. Blue Eyes. No me interesa nada. Nada. Vines. Quizá esto me pueda interesar. Pero... Si encuentro un este... Es que me voy a pasar de ti. O sea, olímpicamente. A ver. Necesito. Eh... Necesitamos. Eh... Mending. O sea. Esmeraldas. Y... Eh... Voy a dejar las bolas de nina por aquí. Necesito un Mending más. Así que necesito esto. Y... Un libro. No me digas que no... Tengo libros aquí. Ah, bueno, si lo llevo encima. Vale, vale, vale. Quieto, quieto. Hola, buenas tardes. Amigo mío. Da uno de estos. Vale. Correcto. Vale, pues tenemos otro Mending. Ya tenemos cinco. O sea... Que tenemos para la espada y para todas las piezas de la armadura. ¿Vale? Esto lo podemos dejar. Ay, no. Bueno, da igual. Pero me lo... Me lo veo. Igualmente. Eh... El lápiz aquí no pinta nada. Me lo llevo también porque vamos a ir otra vez a la granja. Eh... Esto se puede quedar aquí. Esto también. Esto también. Vale. Y en principio creo que no me hace falta nada más. Vamos a ir allí. Vamos a juntar las armaduras. Voy a intentar darle un poco más de caña a esta. Porque es que... Y por cierto... Que ya que estoy aquí... Vamos a hacer aquí... Tratos. A ver amigo, ¿tú cómo vas? Uy, mira que bien. Por tres. Perfecto. Perfecto. Muchas gracias, compañero. Así ya... También llegamos al nivel 30. Por cuatro, venga. Perfecto. ¿Y tú qué tal? También por tres. Me... Estupendo. Vale, pues ya estamos. A nivel 30. Vale. Pues eso. Solo quería hacer esto. Esmeraldas también lo dejamos aquí. Y nos volvemos. To the... Spider farm. Vale. Ya con esto, pues ya digo. En cuanto consigamos looting. Pues ahora sí que nos podremos quedar las noches por ahí. Tranquilamente. A... A buscar amigos Enderman. Yo creo que es mejor ir al desierto. No sé si... Ahí tiene... O sea, por lo menos se les ve mejor. No es porque... Realmente ahí spawnen con más facilidad. Sino porque... Se les ve ahí bastante mejor. Entonces yo creo que... Nuestro... Nuestra mejor oportunidad está en un desierto. Pero con un piano. Así que... Va a ser ese... Nuestro camino a seguir. Pam. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Vale. ¿Dónde coño está? Joder con el puto agujero este de mí. De verdad, me tienen estas mierdas de sitios. De agujeros de mierda. En los que me caigo siempre. Mira, eso está aquí. Hasta lo cojones. Vale. No sé. Vale, vamos a ver. Primero. Primero de todo. ¿Qué tenemos aquí? Un breaking. Nada. Uy, qué dos. Entonces. Dame libros y a ver qué... Conseguimos meterle a esto. No. ¿Qué he cogido? Joder. Bueno, esto primero por aquí. Esto aquí. No sé qué he cogido. No da igual. Esto. Eh, a ver. Un libro. Le mete eficiencia 3. Fider Falling 2. Sipir Sin 1. Vale, nada. Vamos a... Hacer una espada. De hecho, vamos a hacer ya las dos. Directamente. Voy a hacer dos espadas de diamante. Y a ver cómo me las deja esto. Bain of Arthropod. Tío, en serio. O sea... Una para aquí, sí. Pero... Smythe. No voy a encantar una espada con Bain of Arthropod. Sinceramente. O sea... Me parece una gilipollas como un pillado. De hecho, mira. Voy a hacer una cosa. Voy a encantarla a nivel 1. Con Smythe. Y ahora la desencantamos otra vez. Más que nada para que se actualice el encantamiento disponible. Y ahora, por ejemplo, me mete Sharnes 3. Aquí necesito... Tengo que coger aquí un looting directamente. En una de ellas, por lo menos. Luego sí que... Con la otra ya podemos jugar un poco más. A eso. A meterle un Sharnes. A ver qué más puede salir. Pero de momento, el primer encantamiento que me tiene que salir ahí... Es looting sí o sí. Así que... Es que le metería mentina a todo esto. Y las iría juntando ya. El problema es que... Voy a gastar muchos niveles. Ahora mismo. Mira, Fire Protection 3. Ojo, 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 ojo. Fire Protection 3. No está mal. Porque si no recuerdo mal... Tengo yo por aquí... Otro Fire Protection 3. Y ya se lo puedo meter. Y tengo Fire Protection 4 aquí. Me faltaría Blast. Pero eso ya... Lo podemos dejar para otro momento. Que es el... Blast es para las explosiones. Eso ya es otra historia. Así que... Creo que con eso vamos a tener la armadura lista. Lista, lista. Pero de momento es que hay que esperar aquí. Es que no puedo hacer mucho más. Hasta que vayan saliendo aquí... Lo que necesitamos. Pero es que quería hacerlo esto en un capítulo. Porque yo me haciéndolo fuera de cámara mucho rato. Y tampoco... ¿Sabes? No sé. No sé. Pero bueno. De momento... Hay que esperar un poco. A ver... Por suerte solo es... Tengo nivel... Veintinueve. Puta araña. Venga, un poquito más. Tampoco es mucho. Pero... Joder. Es que el Fair Protection se lo voy a meter ya a esto directamente. Porque a ver la espada que me sale. Por curiosidad. Sharmes. Nada. Hemos dicho que esto de momento... Necesito que sea looting. Directamente a ser posible. Que sea looting 3. A ser posible también. Dicho sea de paso. Pero bueno. Yo qué sé. Esto de momento es lo que toca. Es que hay que equiparse. Quiero equiparme bien. Quiero equiparme bien. E intentar ver si... Si... Si puedo hacer la pelea del dragón a la primera. Que lo temo. Me temo. Que es posible que no. Entonces... Esta armadura tampoco me la voy a hacer al 100%. Le he dedicado bastante. Pero yo qué sé. Lo que digo. Me faltaría Blast Protection. Aquí me falta el... El... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Death Strider. Yo qué sé. Aquí me faltaría Aquafinity. Ah no. Aquafinity está ahí. Bueno. Aquafinity Respiration es un poco... Pues eso. Que me han salido ahí de chorra. Pero vamos. El resto. Pues eso. Con que tenga las protecciones básicas. Y protección 4 principalmente. Me va a bastar. Porque... Es eso. No le voy a dedicar demasiado. Porque no sé lo del dragón. Cómo va a salir. Pero si me sale bien. Ya tengo una armadura en condiciones. Entonces. Bueno. Pues mira. Así. Fire Protection 3. Tal cual. Es que ni... Ni me molesto más. Vale. Pues voy a ir juntando esto. Que esto ya sí que va a requerir tiempo aquí de... Mira. Esto y esto ya son 17 niveles. Es que mira. Ojo. Al final con la tonte... Y he juntado dos armaduras antes. O sea. Este. Este son dos unidas. Este es una sola. Que es lo que me flipa. O sea. Este me salió en un solo encantamiento. Pero bueno. Breaking 3. Protección 4. Respiración 3. Fire Protection 2. Es lo único que está un poquito bajo. Pero bueno. Me da... Yo creo que... Se puede quedar ahí. Protección contra proyectiles 4. Y Aqua Affinity. Vale. O sea. Bien. Le vamos a meter Mending. De hecho. Se lo voy a meter ya. Vale. Le metemos Mending. Y se fue a tomar por el culo. El... El... Este. Y este casco. Pues ya me lo puedo poner. Y ya lo tenemos... Este casco ya definitivo. Este se queda tal cual. Así que vamos a hacer otra cosa. Ya que estoy gastando niveles. Que es reparar esta espada. De momento. Porque... Estando como está. Pero no tengo niveles suficientes. Que bueno. Que he gastado un montón. Entonces. Bueno. A ver. Me quedan... 41 usos. Vale. Yo creo que puede aguantar un poco. Pero bueno. Ya tenemos el casco. ¿Vale? Ya tenemos la primera pieza. Bastante buena. Mejor de lo que yo esperaría. La verdad. Pero aún así. Ya digo. Vamos a esperar a matar al dragón. Y después de matar al dragón. Sí que me haré una armadura. Eh... 100%. ¿Vale? O a lo mejor mejoramos esta. Simplemente. Porque allí ya podremos hacer una granja de experiencia. O lo hago en esta. Tampoco me importa. Pero... Breaking 3. Protección 4. Respiración 3. Fire Protection. Habría que subirlo. Protección contra proyectiles 4. Aqua Affinity. Y Mending. La hostia. O sea. Esto es... Vamos. En el server tengo un casco que es prácticamente lo mismo. O sea. Es todas las protecciones metidas en uno. Y es... Cuesta mucho. Porque cuesta muchos niveles. Y sobre todo si lo haces con libros. No vas a llegar a meterle todas las protecciones. Porque con libros poco a poco te va subiendo más el precio de meterle un encantamiento. Y ya habéis visto que Mending me ha costado pues eso. Un precio majo. Pero bueno. Yo que sé. Si lo haces de esta forma. Pues lo que te cuesta son diamantes. En realidad. Te cuesta más diamantes que otra cosa. Así que... Nada. Esto es cuestión de esperar. A ver. Y... Ay, Dios mío, qué calvario. Bueno, a ver. Joder, cero espectadores, qué triste, tío. Qué guay. Bueno, en fin, da igual. No pasa nada. A ver. Vamos a subir un poco más de nivel y vamos a hacernos un gear up bastante guapo. Vale, aquí necesitaré... Voy a necesitar hierro, tú. Para esto, ¿eh? Vamos a dejar esto así. Para el ámbito. Vamos a hacer uno porque es que... Joder, ya traeré más, pero bueno. Prefiero tener un par para cuando me pase esto. Tener un nodo de repuesto. Vale, coño. Y así. Me encanta porque el hierro en los lingotes y los bloques es blanco. Y de repente el ámbito es negro. Pero bueno, en fin. Vale, pues siguiente paso. Vamos a quitar esto. Esto lo podemos dejar por aquí. Siguiente paso. El peto. Protección 4. Joder, este me gustaría conseguir algo mejor. Claro, es que este lo he dejado porque combinado con esto ya está bastante bien. No sé. No sé, no sé. Ay. Ay, Dios, mi cuello. La verdad es que esta espada podía meterla en el link. Es que si no aguantas... Voy a... Voy a hacerme espadas mejores. O sea que... Esto es lento, tío. Es lo malo de estas granjas. Es que son lentas, macho. Es un coñazo. Tardas un montón para esto, eh. Tardas un montón. Pero bueno, a ver. Es comprensible. Porque los spawners no funcionan ahí. ¿Sabes? Estaría guay. Estaría guay. Y seguramente que con datapack se pueda hacer alguna cosa de estas. De que empiecen ahí a funcionar a saco. Pero bueno. Porque realmente cambiándole la dificultad no vas a cambiar el spawn de los spawners. Creo. Si no recuerdo mal. No es una de esas cosas a las que le afecten. Creo que... Bueno, no lo sé. No tengo ni idea. No es una cosa que... Pero me suena que no. Simplemente. Yo que sé. Hija de puta. Vale. A ver. ¿Cuánto me cuesta juntar esto? Ah, bueno. Mira. Cinco niveles. ¿Ves? Es que realmente... Hay cosas que no te cuestan casi nada. Y ahora meterle un mending ¿cuánto? Cinco niveles. Meterle un mending es súper barato. Es muy barato. La verdad. Cosa de la que me alegro. Hay otros encantamientos que son más caros. Por ejemplo. Esto me lo dijo Dalia. Pero meterle... Aquafinity. Encarece el resto de los encantamientos que le vayas a meter a posteriori. Entonces... Ahí no... Ahí te merece más la pena meterlo lo último prácticamente. Por eso, por ejemplo, a este le he dejado tal como está. Quizá ya cuando le meta Blast Protection a este. Si es que se lo meto. Y el Fair Protection. Ahí ya me cueste. Y a lo mejor ni siquiera le puedo meter los dos encantamientos. O sea, que no me extrañaría tampoco. Pero... Pero bueno. A ver. Mientras solo siguen esos dos. Ya. Toma ya. Venga, que solo necesito el nivel 5. Y ya tenemos el peto listo. Y luego es eso. Es irnos ya directamente a... A por... A por... Enderpearls. O sea que... Esto es cuestión de... De tener un poco de paciencia. Un poquito, aunque sea. Yo que sé. Pero es que esta parte... Creo que es de lo que más me aburre a mí. El equiparte. El equiparte con los encantamientos. Porque esto lo tienes que hacer en algún momento. O sea, equiparte decentemente. Y ya lo tienes que hacer en algún momento. Antes de ir al Nether a matar al dragón. Y... Como las formas de conseguir experiencia. Antes. Porque luego tienes la granja de Enderman. Que está muy bien. Funciona muy de puta madre. Luego está la de... La de oro. Que también te genera una cantidad de experiencia. Que es una cosa loquísima. Pero hasta ese punto. Todo lo único que tienes son spawners. Y lo... El tradeo. Y... Bueno, picar y todo esto. Pero realmente... Que tengas un sitio donde esperes. Y consigas experiencia prácticamente casi. De forma FK. No 100%. Pero bueno, casi. Entonces... Esto es lo malo. En el nivel 5. Vale. Vamos a juntar aquí esto. Pum. Y pum. Y ya tenemos el peto. Pues lo mismo. Le falta un Blast Protection. Pero bueno. Como ves. Meterlo en el libro le cuesta 5. Luego ya depende de lo que... Lo que cueste meterle... Blast Protection 4. Que suele ser un poco caro. Pero bueno. A lo mejor me cuesta 10 niveles. Pero al haberle metido ya un libro con Mending. Pues... Encarece un poquito más el precio. Pero bueno. Ya tenemos ahí. Nuestro bonito peto. Bastante decente. Bastante, bastante decente. Ahora es cuando iré al dragón. Y moriré. Pero... Como un bellaco. Pero fuertemente. Vale. A ver. Esto cuánto cuesta. Vamos a ver. Pum. Y pum. Mira. Cuesta 7 niveles. Tampoco es mucho. Vale. Entonces esto admite todavía libros. Aparte del Mending. Pues lo mismo. Blast Protection. Y... Y yo que sé. ¿Qué más? Lo bueno es que el peto y los pantalones no tienen encantamientos así muy específicos. Porque las botas sí. El casco también. Pero el peto y los pantalones son prácticamente iguales. En cuanto a encantamientos que hay que meterle. Entonces no es una cosa que... De hecho antes yo le metía... Protección 4. Un Breaking. Y Mending. Y ya está. Y con eso ya tienes la... La mejor armadura que te daba el... El juego prácticamente. Porque luego no he intentado... Si es cierto que luego yo no he intentado a lo mejor combinarlo con otras protecciones nunca. Porque realmente... No las veía prácticas para llevarlo en una armadura de... Como dijéramos del día a día. Pero... Pero nunca lo he probado. Y es posible que a lo mejor algunas combinaciones se pueden hacer. Ahora mismo puedes combinar todas las protecciones. ¿Vale? Absolutamente todas las protecciones. Proyectil Fire y Blast. Con protección 4. Entonces... Es que con esto... Yo que sé. Te dispara un esqueleto y una flecha. Y... Te ríes. Te ríes porque no te hace nada. Por ejemplo. Porque la protección ya afecta... Al daño que te haga... El esqueleto con el... Con el arco. Y luego además... La protección contra proyectiles también. Entonces no sé. Es que es una barbaridad. Pero que es normal. También te cuesta. También te cuesta conseguirlo. Entonces no es algo que digas... En 10 minutos lo tengo. No, no. Hay arañas por aquí fuera. Que a veces se escapa alguna. Esto no está del todo bien hecho. Y es muy probable que en algún momento... Hasta la rehagamos simplemente por la cosa de dejarla bien. Y decorada y todo aquello. Pero... Pero... Hay alguna araña que se escapa por ahí. Yo creo que tienen más rango que lo que decía. O eso... O yo he cometido algún error en alguna de las dimensiones. No lo sé. Es que recuerdo que en alguna... Lo hice con menos distancia. Mira, de hecho vamos a hacer una cosa. Porque esto también lo hago. Me pone bastante nervioso. Y digo, bueno, pues mira. Primero quitamos todo lo que hay afuera. Y ahora... Volvemos. Y ya está. Y así... Se resetea y no hay arañas por fuera. Que es que si no es una pereza. Ni por dentro. Ah, vale. Joder, digo. No salen. Está pasando. Sí, ya salen. Ya salen. Vale. Y nada. Pues aquí estamos. Haciendo el imbécil. Disfrutando de la vida. Vamos a ver. Vale Es una pereza, ¿eh? Es un coñazo, ¿eh? Aquí me voy a... ¡Ay, Dios mío! ¡Qué calvario! ¡Qué hija de puta! Vale, no sé cuánto he dicho que era Creo que eran siete niveles Para juntar estos dos Pum, pum Sí, ahí está Vale, pues esto Y te metemos otro Mending a ti también Ay, que no, joder Mira, ves, Mending cinco Creo que cinco es el mínimo requerimiento de nivel Que te exige Mending Por eso merece la pena juntar las armaduras Esto me lo dijo Dalia Yo tampoco me había dedicado mucho a ello Sobre todo en... Porque realmente con libros Podías llegar perfectamente A tener la mejor armadura antes La mejor armadura posible Y no te... No te hacía falta andar encantando Podías encantar las piezas directamente Que eso lo hacía mucho ella Es preferible... Y realmente sí que lo es Preferible encantar cosas sueltas Y conseguir los encantamientos directamente Sobre el ítem Pero... Yo no lo había hecho nunca Siempre he preferido Yo que sé Tirar de libros Porque al menos Sabes ahí lo que vas a conseguir Pero ahora mismo merece mucho más la pena Pues eso Con... Con los traleos Conseguir piezas de armadura Y ir encantándolas Porque ahí puedes conseguir dos Dos encantamientos fácilmente Así que bueno Vamos a esperar un poco Es que hay mucha pereza esto ¿Verdad? Ya llegas al nivel 30 Que es lo que vamos a hacer Es todavía peor tú Esto es un coñazo Es mucho coñazo Y vosotros diréis Joder Pues si para nosotros Es coñazo que lo estamos viendo Pues imagínate para mí Que lo estoy haciendo A ver Normalmente también es cierto Que cuando haces estas cosas Te pones yo que sé A ver Te pones un vídeo Te pones un stream Un podcast O cualquier cosa Para ir haciendo mientras tanto Porque es que si no De verdad te mueres Aquí te lasco Pero bueno A ver Venga ya tenemos los pantalones Vamos a quitarnos estos Listo Esto Bueno me lo voy a llevar Porque realmente Me da un poco igual Pero me lo voy a llevar Y A esperar Simple y llanamente A esperar A ver Es que no puedo hacer Otra cosa Disparenme We Joder Cuidado Como te acerques de más Lo malo es que ahora La experiencia que voy a conseguir Va a servir para reparar La armadura de estas hostias Que me den Pero bueno Yo que sé Vale Vamos a ver cuánto me cuesta ya Juntar las botas Pum Y pum Este es un poquito más caro Vale Este es un poquito más caro 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 Y aquí me falta Fire Protection Eh Bueno Como tengo Blast Protection Pues compenso un poco Unas con otras Voy a compensar unas cosas Otras Tengo un Creo que lo enseñé antes Un TC Strider Y Fire Protection Aquí podría meterle El Fire Protection 3 En realidad Pero Me lo voy a guardar Para después No lo voy a meter todavía O sea Para después del Del dragón Voy a ir con esto Así yo creo Y Y a ver qué pasa Pero bueno Todavía Todavía queda un poco Para poder ir al dragón O sea Necesito Ir una noche Al desierto Pillar Enderpearls Y Y luego ir al Nether Y hacer el pasillo Para llegar a la fortaleza Porque el problema De la fortaleza Es que estaba bastante lejos Bastante inaccesible Desde mi Desde mi este Entonces me va a tocar Hacer experimento Bueno experimento Ir hasta el techo Y desde el techo Intentar llegar Lo que pasa que luego Voy a tener que tirar Desde lejos Y allí no puedes poner agua Así que ahí te metes Una hostia Quieras O no Va a estar la cosa graciosa La verdad Hombre a ver Puedo ir con una poción De resistencia al fuego Y hacer un Yos Perdón Eso ha sido el whatsapp Y hacer un Lavadrop O algo así ¿Qué es lo que pasa? Bueno, en cualquier caso Tenemos que llegar hasta nivel 9 Con super placentero Eso es Quita, hombre Qué pesas Vale, nivel 9 Ahora ya sí, pum, pum Este lo podemos juntar Vale, entonces ya tenemos esto Y a ver, me cuesta ahora meterle un mendil Cinco niveles, el mínimo, ¿ves? Es que merece la pena Porque luego lo que le tengas que meter extra Te va a costar lo menos posible Y hay que recordar Que cuando llegas a un coste De nivel 40 Ya no le puedes meter nada Porque no te deja Porque cuesta tanto que no Joder El simbolito del hilo Me recuerda al logo de NVIDIA No sé por qué Bueno, ahora nivel 5 Y lo que sí voy a hacer es Vamos a parar aquí la grabación ¿Vale? Porque yo sé que esto es un coñazo Pero esto tengo que hacerlo Pero quería que lo vierais Quería que vierais lo que estoy haciendo Para conseguir una equipación decente Y lo que voy a hacer es Sí que en directo Joder, que no llego Voy a Conseguir la espada No sé cuánto tiempo voy a estar No sé cuánto tiempo me va a costar Conseguir una espada Con looting 3 Joder, que pesada sois Coño de la puta madre Pero Pero es que necesito Looting 3 Sí o sí Y el próximo capítulo Que grabemos de esto Ya va a ser Yéndonos al desierto Directamente a por A por Enderpearls ¿Vale? Así que así no se hace Demasiado largo este vídeo Que ya va a llevar una hora Creo que no llega la hora Pero vamos Ya va a ser bastante largo Entonces prefiero Dejarlo eso para Para tenerlo listo ¿Vale? Bueno, pues mira Por lo menos ya tenemos La armadura completa ¿Eh? Faltarían, ya digo Faltarían encantamientos Y faltarían un poco de De cosas que meterle Nah, me lo voy a llevar Eh, porque mira Vamos a hacer recuento Aquí me falta meterle Fire Protection Eh, Death Extrait Y en principio Ya estaría Luego sí me gustaría Hacerme unas botas Con Frost Walker Pero bueno, eso ya Eso es otra historia Eh, tengo que ver A ver cómo conseguirlo Si con Aldeanos O de otra forma Pero en principio Aquí solo me falta Fire Protection Y... Y esto Eh, como esta no la voy a utilizar Para el agua Realmente Porque esto principalmente Es para el dragón Es el objetivo Pues no le voy a meter El... 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 Death Extrait No es necesario Así que nada Aquí Eh, me faltaría Fire Protection 4 No Sí, bueno Fire Protection 4 Eh, porque es 3 Igual se lo meto con un libro Eh, estoy pensando Aunque de momento Creo que no va a haber Mucha diferencia tampoco Pero bueno Eso ahora me lo pienso Ahora miraré a ver Cuanto me cuesta De todos modos Y Blast Protection Protection contra explosiones Aquí Eh, bueno Espera Sí, vale Aquí me falta también Eh, Blast Protection Porque en realidad Ya está Todo lo demás Eh, está metido Y aquí Eh... Me faltaría Eh... Blast Protection 4 Y subirle el Fire Protection Igual este sí que se lo subo Es que A ver El Fire Protection de este Se lo puedo subir a nivel 4 Pero este Si le meto un Fire Protection 3 Estoy desperdiciando el 2 Este Entonces Igual me merece más la pena Meterle un libro de 2 Y luego uno de 3 Pero bueno Si consigo uno de 4 Se lo meto directamente Eso ya Pero bueno Que más o menos La equipación Está bien Es bastante Buena Y ahora lo único que queda aquí Pues es conseguir otra vez Nivel 30 Y hacer una espada Decente Así que eso lo voy a hacer Ya fuera de cámara Porque esto ya Es esperar y esperar Entonces Voy a poner música y tal Cosa que no puedo hacer en Youtube Como podéis imaginar Y nada más Y en el siguiente vídeo Si que ya nos iremos a un desierto A conseguir Enderpearl Y a preparar lo del Nether No se si eso ya en el siguiente Depende De que suerte tenga con los Enderman Porque tengo Quiero conseguir unas cuentas Y me quiero asegurar De que voy a tener muchas Enderpearl Para hacer el viaje Porque me conozco Y no me apetece Perder ninguna Y aparte Y aparte pues como tengo que preparar Luego los pasillos Para hacer el camino Hacia el Hacia el Hacia el portal Alend y todo esto Pues bueno Etcétera Etcétera Pues de momento El resumen es que Vamos a parar por aquí El capítulo Así que nada Como os olía decir antes Espero que os haya gustado Y nos vemos ¡Ale! ¡Gracias!